Y nuevamente, pues, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en nombre de fundarse a este webinar Transformación Sostenible, uniendo fuerzas en la gestión de residuos para la descarbonización. Sabemos que la gestión de residuos, pues, es un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático y en la transición a este modelo deseado que queremos de transformación sostenible dentro de nuestra gestión empresarial. Y es por ello que vimos la importancia de poder mostrar alguna de esas buenas prácticas que nuestra membresía ya está trabajando en sus gestiones. Pero antes de comenzar con este webinar, queremos siempre recordarles algunas instrucciones para mantener la calidad de nuestro webinar. Les invitamos a que se puedan presentar a través del chat con su nombre, cargo y empresa u organización a la que pertenecen. Les pedimos que puedan mantener su micrófono en silencio para mantener la calidad de este webinar y es opcional si ustedes desean mantener su cámara encendida. Recuerden que pueden hacer uso del chat en todo momento para comentarios, consultas o dudas que tengan referente a lo que se esté tratando durante este webinar. Les recordamos que está siendo grabado, por lo que posteriormente les estaremos compartiendo el enlace de la grabación a su correo electrónico. Y ahora pues tengo el agrado de presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él es Santiago Bolaños. Santiago es el cofundador y CEO de Colibri Energy, una empresa dedicada a la recolección y comercialización de materias primas para producir biocombustibles, que desempeñan un papel crucial en la disminución de la huella de carbón. También es el vicepresidente de Safe Passage, una organización sin fines de lucro enfocada en educación y oportunidades para niños y familias en la ciudad de Guatemala. Además, Santiago tiene un profundo interés en la intersección de la agricultura, la energía y la sostenibilidad. Así que sin más preámbulos, Santiago, le cedo la palabra. Gracias, Angie. Buenos días a todos. Pues, sin pena, cualquier duda, por favor la ponen en el chat. Creo que más que un discurso, quisiera que esto sea una conversación de contarles de qué estamos haciendo de este proyecto, que ya tenemos algunos años trabajando con Aceipro y con Intur. Bueno, les voy a presentar un poco de nuestra empresa y después vamos a hablar un poco del contexto de los residuos. Puntualmente, el aceite de cocina usado, que es un residuo de que se ha vuelto más y más importante en el mundo de la energía, pero también es relevante para un país como Honduras, de que tiene una fuerte producción de aceite de palma y por ende puede ser un jugador importante en el mapa de suministro de aceite de cocina usado. Entonces, Colibri Energy, como dijo Angie, yo soy el director general, cofundé la empresa con Wine & Pulse, que es mi socio. Él ve el tema de la comercialización y yo veo un poco más el tema del suministro. Acá de este lado del mundo nos enfocamos en acopiar, almacenar y comercializar materia prima para la elaboración de biocombustibles en Europa y en Estados Unidos. Los mercados principales de... Hoy día, los mercados principales de producción de biocombustibles están en Europa y en Estados Unidos. Asia también tiene sus propios mandatos, pero son más para mantener temas internos de precios de producción de palma, pero estamos viendo cómo están migrando hacia también tener capacidades para producir biocombustibles en la misma línea que Europa y Estados Unidos. Nosotros operamos en México, en Guatemala, en Panamá, también en Colombia, Honduras, El Salvador y Ecuador. Yo soy guatemalteco, pero vivo en Ciudad de México. Veo acá en Ciudad de México tenemos una operación fuerte de recolección de aceite de cocina usada. Y en Honduras ya tenemos algunos años trabajando con el señor Franklin, que es el fundador de Aceipro y por ende con Intur. Contamos con la certificación ISCC, que si hay algunos palmeros en la videoconferencia, puede que estén familiarizados con la certificación. Con esta certificación ISCC lo que nos permite es certificar que la materia prima es apta en términos de sostenibilidad para ser convertido en biocombustible. Entonces, un segundito. Bueno, empecemos como por lo básico, que sería, qué es la descarbonización y cómo se ata un poco al tema del aceite de cocina usado, que puede que parezcan como dos temas muy distintos. Entonces, la descarbonización y la reducción de emisiones de CO2, que es crucial para limitar el calentamiento global y mitigar los impactos del cambio climático. El objetivo es transicionar de combustibles fósiles a energías renovables, como solar, eólica, biocombustibles. Y se tiene como meta llegar a emisiones cero para 2050. Algunas de las políticas claves que han entrado en vigencia, que respaldan este movimiento de la descarbonización y mitigar el cambio climático, es el Acuerdo de París, que quiere limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados, el Pacto Verde Europeo, que es reducción del 55% de emisiones para 2030, y la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, que incluyó una meta de reducción del 40% de gases de efecto invernadero para el 2030. ¿Por qué son relevantes los biocombustibles? Los biocombustibles reemplazan combustibles en sectores difíciles de electrificar, como aviación y transporte pesado. Entonces, todos hemos visto cómo hay un movimiento hacia, digamos, carros eléctricos, pero hay cierta maquinaria que simplemente no podemos electrificar. Entonces, ahí es donde entran los biocombustibles. Entonces, las materias primas, como el aceite de cocina usado, son esenciales, porque el aceite de cocina usado se considera un producto que ya fue utilizado, es de desecho. Entonces, al agarrar esta materia prima, que es un material que ya su vida útil o su rol, el porqué de eso existir, que era aceite de cocina, ya se utilizó al reutilizarlo o reciclarlo para convertirlo en biocombustible. Entonces, le estás dando una vida útil extra y entonces estás, en vez de estar usando combustibles fósiles, lo cual el propósito del combustible fósil es, pues, ser un combustible, estás usando un material que es reciclado. Entonces, por eso es que contribuye y a nivel global se está viendo como una materia prima tan importante. Entonces, el aceite de cocina usado. El aceite de cocina usado básicamente es, pues, el aceite de cocina que se usa en cocinas, en fábricas, para elaboración de alimentos. Históricamente es un producto que, digamos que hace 15 años tal vez lo tiraban. Hace 5 años o hace 10 años lo pagaban porque lo llegaran a traer, porque ya se había vuelto un tema de que, bueno, no lo podemos tirar a la alcantarilla, porque obviamente tiene serios problemas de contaminación y impacto al medio ambiente, pero ahora se ha vuelto un commodity tal como es el aceite de palma, el aceite de soya. Es un producto que tiene valor. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a gestionar este tema. Por favor, preguntas lo que quieran, interrúmpanme sin problema. Inicialmente, los biocombustibles empezaron para apoyar agricultura local. Entonces, no sé si recuerdan hace un... Cuando empezamos la conferencia les dije que Asia, Malasia e Indonesia tienen un programa fuerte de biocombustibles que sirve como para mantener robusto la producción. Entonces, digamos, ellos meten cierta cantidad de su producción de aceite de palma a biocombustibles para mantener los precios atractivos para los productores. Entonces, los biocombustibles empezaron con esto, que fue en Estados Unidos para apoyar la soya, en Europa para apoyar la canola, en Malasia e Indonesia para apoyar la palma, en Brasil para apoyar el azúcar. Ahora se ha transicionado y se ha descubierto que si se le meten otras materias primas, especialmente materias primas bajas en huella de carbón, o sea, materias primas recicladas, se puede tener un impacto positivo al producir combustible con un origen de un producto de que la otra alternativa es o que se destruya o que lo usen para alimento balanceado, que ninguna de las dos, la hoy día ya no es viable. Entonces, no solo tenemos el atractivo o el incentivo económico de reciclar, sino que también obviamente el no reciclar el aceite de cocina usado puede ser muy dañino para el medio ambiente. Para que te hagan una idea, un litro de aceite de cocina usado, si lo tiras por el lavamanos o por la alcantarilla o lo que sea, un litro puede llegar a contaminar mil litros de agua. Al final es aceite, es un aceite que ya fue utilizado, acidificado, etc. Entonces, es crítico el tema del reciclaje, no solo para reducir huella de carbón, sino también para proteger los recursos que ya tenemos. Entonces, acá tenemos una breve explicación. Esto es mucho más complicado de lo que tengo tiempo para platicar hoy, pero un ejemplo de más o menos cuál es el impacto de convertir el aceite de cocina usado en biocombustible. Entonces, el biodiesel producido a partir de aceite de cocina usado, por cierto, el UCO es el aceite de cocina usado, pero esta es como las siglas por la que se conoce que es used cooking oil. Como en la palma es el CPO, es el aceite crudo. es el aceite de cocina usado. a partir del aceite de cocina usado, se reduce las emisiones de carbón en un 80 o 85% en comparación con un diésel convencional. Además, su producción genera menos emisiones en todo su ciclo de vida y estamos contribuyendo a la sostenibilidad global, como les he venido diciendo. Entonces, acá hay un ejemplo que puede que les sea interesante. 218 toneladas de aceite de cocina usado, si lo volvemos biocombustible, equivalen a más o menos 699 toneladas de CO2 que no fueron emitidas. Eso es el equivalente a las emisiones de 465 carros. Entonces, esto todo es un tema de reutilizar recursos y maximizarlos para no tener que depender de la extracción y de generar recursos nuevos en este nuevo tipo de economía en el que estamos centrado, bueno, que ya hemos entrado, pero que nos toca a todos adaptarnos y ver cómo pues somos, qué nos ideamos como para combatir el tema de cambio climático que yo creo que todos lo hemos visto, especialmente este año, hemos visto cómo no llovió nada, después llovió torrencialmente, entonces es un tema creo yo sumamente relevante y que viéndolo de fuera se piensa cómo puedo lo que saca un Popeyes de aceite usado, cómo es que esto puede contribuir a la descarbonización, entonces esto solo es un ejemplo de todas las maneras en que el reciclaje y darle el valor agregado a productos que quizá nosotros antes pensábamos que eran basura pueden hacer un impacto real y puede también ser una oportunidad para países como los nuestros de generar nuevas industrias, nuevos trabajos y nuevas oportunidades. voy a permitir que hable yacir porque nosotros como Colibrí somos comercializadores y tenemos algunas operaciones en las que somos recolectores, pero la verdad es que los que hacen el trabajo duro es la gente de Intur y la gente de Aceipro, entonces no sé desafortunadamente Franklin que es el fundador tuvo una emergencia médica entonces no te hago disculpar ya estoy aquí ah ok Franklin dale buenos días estimados y estimada audiencia me presento yo soy Franklin Ruiz fundador de Aceipro gerente propietario quiero compartirles que Aceipro cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado siendo uno de los principales recolectores de aceite de uso de cocina a nivel nacional con la finalidad de reciclar esta materia prima y convertirla en biocombustibles con el tiempo hemos ido teniendo la importancia de este residuo y de su impacto negativo en el medio ambiente si las personas no hacen un buen uso de ello las cantidades típicas de aceite de cocina utilizado en cocina de un hondureño varía pero si se estima que en un hogar promedio puede desechar varios litros al año mientras que los restaurantes establecidos de comida rápida generan cifras significantes más altas este aceite una vez utilizado no se descompone fácilmente y puede convertirse rápidamente en un problema medioambiental si no se maneja adecuadamente cuando el aceite se desecha de manera incorrecta puede obstruir las tuberías y causar un gran problema a niveles de infraestructura medioambiente suelos cuando el aceite para aceite por eso es importante concientizar a las personas a la gente sobre la correcta gestión de los residuos de aceite de cocina y esto es crucial para fomentar un cambio en los hábitos de desechos promover un entorno más sostenible y saludable y es por esta razón que en comparación con Colibrí y Intur continuamos promoviendo esta práctica a favor del medioambiente y así podemos proteger los suelos disminuir la huella de carbón agradezco a Fundarse por la invitación y a esta sesión a Colibrí y a Grupo Intur por este asocio estratégico y a todos los que pudieron están presentes ¿entienden? aprovecho para invitarles a que conozcan más sobre el tema Franklin si Santiago gracias por estar acá yo sé que tenías una una emergencia tal vez nos puedes contar un poco de cómo empezaste o sea cómo cómo surgió este tema de los aceites reciclados y cómo ves tú el potencial que tiene Honduras cómo has visto que se ha transformado en el tiempo contanos un poco de pues cómo empezaste y a dónde crees que vamos pues en mis inicios Santiago yo empecé recolectando los aceites para una empresa que existía aquí en Honduras de biocombustibles entonces empecé recolectando empíricamente y y gracias a eso tuve el conocimiento pues de conocer otras empresas de abrir nuevas puertas en eso tuve un enlace porque con todos los restaurantes que les exigía el gobierno mi ambiente las licencias ambientales porque ese era un requisito para los restaurantes que les pudieran brindar las las licencias que tenían que tener una empresa recicladora en ese momento pues yo aproveché la coyuntura y ya me fui formalizando poco a poco me fui formalizando y gracias a Dios pues conocí te conocí a la empresa Colibri Energy y tuvimos ya cuando nos conocimos hemos implementado más estrategias con Grupo Intur y con los otros proveedores los clientes que yo tengo ¿me entiendes? pero si ha sido un camino largo pero lo mejor de esto Santiago que estamos haciendo un bien para el ambiente pues al final que ese es el propósito la sostenibilidad para que tengan una idea nosotros hacemos embarques de 200 toneladas pero el aceite se recolecta en bidones de de 20 litros como ven en la foto o sea que es un esfuerzo sobrehumano yo les digo porque yo también tengo una operación de recolección acá en Ciudad de México y me ha sacado canas en la barba en el pelo no pero en la barba sí y sí y la verdad es que el trabajo que hace Franklin es excelente y hemos visto a través de los años que ya llevamos varios años trabajando juntos como como ha habido una una verdadera profesionalización porque porque nuestros clientes no son nosotros no vendemos a intermediarios nosotros vendemos directamente a petroleras que están acostumbrados a ciertos estándares entonces ha sido una experiencia muy interesante el el adecuar las operaciones que tenía Franklin en Honduras a los estándares que que te que te pide una empresa en Finlandia pues que al final se conectan a una videoconferencia y no tienen idea de de qué están hablando o de qué verdad o sea es otra realidad completamente entonces hoy día yo les diría que Franklin tiene una operación muy profesional eh y y y de 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 recolección de aceite y y y y estamos muy contentos de de tener esta esta sociedad con con Franklin entonces a ver vamos a darle chance a los que generan el aceite usado que nos platiquen un poco está Marta Marta no sé si sigues por ahí hola buenos días eh gracias a todos y todas por haberse unido estar presente en este webinar sin duda es un tema bastante para nosotros como grupo Intour eh importante y antes de entrar un poquito en materia eh que sucede con este aceite que nosotros utilizamos voy a explicar un poco para los que no nos conocen Grupo Intour es una empresa cien por ciento hondureña enfocada a el servicio de comida rápida además de eso eh pues nosotros hemos ido diversificando nuestros servicios tenemos doscientos ochenta puntos de venta en Honduras Guatemala y otras regiones de Centroamérica también estamos en el sector de bueno de alimentos que principalmente es conocido en el sector de automóviles inmobiliarias y retail eh somos un líder de franquicias eh a nivel eh nacional estamos en en las diferentes ciudades del país y por esta razón es que mantenemos un fuerte compromiso con la responsabilidad social empresarial y eh contarles un poquito que nosotros hemos sido evolucionando a través de las oportunidades o las operaciones responsables eh de las diferentes marcas de servicio de comida rápida y es que para elaborar todos los eh todos nuestros productos eh de comida rápida tenemos como principal materia prima el aceite que era lo que bien comentaba Santiago y también Don Franklin utilizando mate noventa y cinco mil libras de aceite vegetal mensualmente a nivel nacional y generalmente las marcas eh que generan eh o que más utilizan esta materia prima es la cadena de los pollos entre ellos la marca Popeyes George Chicken y Panpero eh con estos números sin duda eh es una oportunidad para Grupo Intour y una responsabilidad de brindar un seguimiento de este aceite una vez que ha terminado su vida útil qué hacemos con este aceite y cómo sabemos la calidad de nuestro aceite bueno nosotros somos una empresa que manejamos altos niveles de estándares de calidad y medimos este aceite a través de dos sistemas eh uno que es el compuesto polares y otro la medición de color ambos para saber si este aceite es consumible o si debemos hacer el cambio de aceite cuando se está eh produciendo pues obviamente nuestros eh nuestros alimentos ¿verdad? en este caso el pollo eh la filtración se hace tres veces eh a la semana por semana para poder pulir todo el sucio que genera este aceite y actualmente pues eh tenemos porque nos hemos ido innovando y tenemos maquinaria eh eh de alta tecnología de eficiencia tecnológica donde automáticamente eh se filtra eh lo que es el aceite automáticamente la máquina va indicando si este aceite debe ser eh se debe cambiar ¿verdad? o todavía tiene la calidad de duración para poder generar y poder generando poder seguir generando el producto entonces debido a este alto consumo es que creemos en la importancia de reciclar esta materia prima porque una vez que cambiamos el aceite ¿dónde va a parar ese aceite? responsablemente nosotros tenemos que saber que este aceite como decía Santiago no puede eh tirarse por por las tuberías ¿verdad? por los por lavamanos porque esto va a generar como decía eh don Franklin problemas hasta de infraestructura y lo y lo que queremos evitar como toda empresa ¿verdad? el impacto ambiental entonces sabemos que su mal manejo puede ser eh perjudicial para tanto para la empresa como obviamente para la sociedad entonces el reciclaje adecuado que nosotros le damos se convierte en una necesidad urgente ¿verdad? hay un tema de educación y concientización no solamente eh para 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 la sociedad sino también para nuestros colaboradores ¿verdad? todos los colaboradores están comprometidos y saben que existe eh esa educación y esa concientización de que ese aceite debe ser retirado y que ese aceite tiene también una es una materia prima que puede generar una economía circular porque se recicla y para efectos como decía Santiago de elaboración de biodiesel entonces eh para nosotros este es un tema de cambio de hábitos ¿verdad? el tema de poder promover un entorno sostenible y saludable dentro de dentro de nuestra corporación dentro de nuestra empresa y también la sociedad y para sobre todo para nosotros como grupo y tour es importante que nuestros clientes eh a través de estos espacios porque seguramente eh muchos de los que están acá posiblemente sean nuestros clientes puedan conocer y tener eh la vamos a decir eh la seguridad de que los productos que nosotros estamos entregando a estos clientes son de calidad ¿verdad? y que sepan que el aceite que se está usando aparte de que cuando lo estamos consumiendo es un aceite de calidad y que está bajo todas las normas de calidad y de altos estándares de calidad entonces el objetivo de poder tener esta relación con colibrí y con aceito es el objetivo pues de poder llevar este aceite a un proceso de reciclaje ¿verdad? y que ese aceite no vaya a impactar negativamente al medio ambiente eh de mi parte pues eh eh eso sería eh eh lo que podría comentar un poco ¿verdad? obviamente en las preguntas si nos gustaría que nos pudieran preguntar porque pues este webinar tiene como objetivo eh que ustedes puedan hacer preguntas sobre todo el tema de la descarbonización que es un método de nitilación ambiental de cambio de cambio climático y esta materia pues tiene un impacto bastante alto en el medio ambiente si no lo sabemos manejar gracias Angie la dejo le cedo la batita creo a usted ¿verdad? gracias eh Marta ahorita pues Santiago nos vuelve a hablar un poquito más ¿verdad? sobre lo que es este uso responsable de el aceite usado de cocina agradecemos al señor eh Franklin Ruiz director general de Aceitro y a Marta Maya gerente de responsabilidad social empresarial y fundación Intur de grupo Intur por eh darnos esta esta información ¿verdad? como bien decía Marta en algún momento todos hemos sido clientes de alguna de las franquicias de grupo Intur y la duda de si nos están dando alimentos con aceite usado están reutilizando el aceite para freír el pollo las papas son cosas que de repente siempre se nos cruzan por la mente y qué importante saber ¿verdad? que eh estos restaurantes que operan dentro de nuestro país hacen uso responsable hacen una gestión responsable de estos residuos sobre todo del aceite que es un alto contaminante ya nos decía Santiago cuántos litros de agua se pueden contaminar por eh hacer el por hacer una mala gestión ¿verdad? de los aceites y la el importante trabajo que también Aceitro hace dentro del país eh orgullosamente progreseños Aceitro entonces qué bueno saber ¿verdad? que tenemos eh varias organizaciones que pueden formar parte de nuestra cadena de suministro sobre todo si estamos en este en esta industria de alimentos y bebidas para poder gestionar de la mejor manera nuestros residuos y así pues también existen muchos otros gestores que manejan diferentes tipos de de residuos para aportar a esta descarbonización pues que como mencionábamos al inicio es tan importante para eh hacer sostenible nuestras gestiones adelante Santiago sí gracias eh vale la pena también mencionar que no es solo la labor de de recolectar el aceite sino que también nosotros por la la traza lo lo que nos exige el cliente para poder convertirlo en biocombustible nosotros tenemos que tener una trazabilidad entonces nosotros tenemos que poder decir este litro de aceite vino de este restaurante en esta fecha y se entregó a tal persona esa persona eh se lo entregó a esta persona y a la persona que se le entregó lo llevó al al almacenamiento de aceite pero luego eh aceite pero registra su inventario y nosotros como colibrí le compramos aceite pero tenemos que tener toda la trazabilidad documentada entonces es un es un es complicado o sea si es trabajoso al principio cuando empezamos a trabajar con Franklin tenía la trazabilidad pero la tenía en en hojas en talonarios y me dijo ahí está toda la la trazabilidad pero eran como 10 cajas de 20 cajas de talonarios entonces también ha sido de 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 transicionar hacia tener todo digital que también es bueno para el medio ambiente porque ya no estamos dando tanto papel siempre dejando evidencia de dónde se está recogiendo el aceite hacia dónde va y y y y y quién es el el usuario al final que al final los europeos y a los americanos les importan mucho y y le han tomado mucha importancia al tema de la trazabilidad y estar seguros de que el producto que ellos están utilizando para elaborar biocombustible es verdaderamente una una un desperdicio porque han habido casos y al final esto es un mercado el aceite de cocina es un es un commodity que que sube baja y han habido momentos en que el aceite de cocina está a mejor precio que el aceite de soya por ejemplo entonces hubo muchas hubo hubieron muchos jugadores de que decidieron meterlo como el aceite de soya como aceite de cocina usado y entonces ya o sea en este en esta industria de los biocombustibles de los créditos de carbón todo lo que sea relacionado a medio ambiente la trazabilidad los procesos la transparencia las auditorías internas es súper súper importante y y pues también agradecerle a Grupo Intour porque lo fácil sería pues vendérselo a cualquiera y que ese cualquiera vea qué hace con el aceite pero nosotros esta lo que le podemos garantizar a Grupo Intour y también le podemos garantizar a nuestro a nuestros clientes finales es que cada litro de aceite viene de un restaurante es aceite de cocina usado no es otro tipo de grasa no es no es alguna combinación sino que es aceite de cocina usado y estamos verdaderamente generando un impacto en la descarbonización que hemos usado bastante esa palabra pero la el no sólo es no sólo también nosotros tenemos también la filosofía que el las las acciones que tienen impacto en temas de sostenibilidad tienen que ser rentables también o sea nadie hace esto porque es gratis o porque porque se quieren sentir bien de que lo están haciendo claro que es un super plus de que estamos de que estamos apoyando al medio ambiente estamos evitando de que se de que se vaya se contaminen los ríos los mares etcétera pero para que esto tenga tracción para que esto verdaderamente agarre fuerzas tiene que ser negocio pues entonces afortunadamente bueno cuando ahorita el mercado del aceite de cocina está un poco complicado pero pero afortunadamente es un es es negocio y como este negocio hay muchos otros que de reciclaje de otro negocio que por ejemplo estamos estamos elaborando también en colibríes el el tema de créditos de carbono que estamos certificando bosques en Guatemala para para empresas que quieren mitigar su que no tienen como mitigar su impacto en emisiones y que quieren llegar a este famoso net zero que ellos puedan comprar estos estos créditos de carbón para compensar algunas de las emisiones que tienen entonces el aceite de cocina usado y el el manejo de este aceite de cocina usado es un ejemplo de los muchos negocios que se nos vienen y las muchas oportunidades que tenemos en la región especialmente yo soy guatemalteco y creo que tenemos Honduras y Guatemala tienen una cantidad de estamos muy bendecidos con la cantidad de recursos naturales que tenemos los tenemos que saber cuidar y tenemos que empezar a ser muy creativos e innovadores en cómo podemos que estos que estos trabajos de reciclaje de proteger el medio ambiente al final sean rentables generen trabajo pues para que para que sean sostenibles en el tiempo verdad porque es muy fácil decir ay si hoy te recolecto el aceite de cocina usado pero si si no si si no es negocio no va a durar entonces eso es eso es a lo que le estamos a lo que le estamos apostando y de seguir haciendo negocios de este tipo que sean buenos para el medio ambiente buenos para el vendedor buenos para el comprador buenos para el proveedor que generen trabajo y que tengan un impacto al medio ambiente y un impacto social importante este creo yo que es el nuevo tipo de negocio que debemos estar buscando porque ya estamos es un es un mundo nuevo verdad Marta si yo quería agregar un punto bastante importante y es algo que tú comentabas Santiago para todos los que nos están viendo y escuchando el tema de lo que tú decías es un negocio sabemos que la responsabilidad social ha ido evolucionando sabemos que hemos ido cambiando el tema de la filantropía hacia un tema más de sostenibilidad y obviamente para Grupo TICUR claro es un tema de de como una materia prima que estoy utilizando la puedo reutilizar y puedo generar también obviamente un ingreso módico verdad económico pero al final del día es una es algo circular no porque estoy impactando económicamente socialmente ambientalmente socialmente pues obviamente generando mejores prácticas obviamente a la sociedad verdad y lo que tú decías generando empleo porque estamos llevando este proceso con una empresa externa que en este caso es Haceipro generando empleo generando economía en el país y yo quería agregar un tema bastante importante lo que era la transabilidad para nosotros no simplemente es venir y en los ambos de aceite rellenar los aceites ya no utilizamos entregárselos a don Franklin sino que saber este aceite de Intur qué resultado me dio saber la conversión de ese aceite a biodiesel nosotros mensualmente pues estamos generando ya el aceite que estamos reciclando son alrededor de 52 mil galones y estos son transformados aproximadamente a 43 mil galones de biodiesel entonces esta materia realmente está impactando de una manera como tú decías económica y ambiental entonces solo quería como reforzar esa parte porque para nosotros es parte de la estrategia de sostenibilidad del grupo hemos ido evolucionando como bien lo comentaba anteriormente y aprendiendo también del tema verdad porque no somos expertos sin embargo si somos expertos en utilizar la materia verdad y darle un buen uso y obviamente también queremos seguirnos como expandimiento no solamente en estas marcas porque también tenemos otras marcas que consumen aceite pero el consumo es mínimo sí yo creo que al final un poco la tesis de todo esto es que pueden haber negocios que sean buenos para el medio ambiente buenos para la sociedad y que sean negocio pues entonces esto solo es un ejemplo de los muchos que existen y tenemos la necesidad en la región de ser innovadores y ser creativos de cómo podemos agregar valor verdad porque porque como habíamos dicho es es un producto que obviamente como tú dices el negocio de el negocio de Grupo Intour no es vender aceite es es vender pollo y comida y eso pero al ustedes ser conscientes de que están generando un residuo un residuo que puede llegar a ser muy dañino pero al mismo tiempo al ser bien tratado y al ser recolectado y al ser tener su trazabilidad y todo también puede llegar a tener un impacto importante en la huella de carbono y ahora estamos viendo un empuje muy importante no solo en el tema de los carros obviamente el biocombustible a diferencia del biodiesel es el que digamos el biodiesel se mezcla para se hace una formulación de tanto porcentaje de biodiesel con diésel pero el biocombustible ya es un combustible que se puede usar para aviones para barcos que si ustedes se meten a ver los contaminantes más grandes en términos de transporte más que los carros son los aviones son los barcos barcos de carga me refiero entonces al usar una materia prima que es un desecho en vez de usar combustibles fósiles es 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 súper beneficioso para el medio ambiente y también presenta una oportunidad para países como los nuestros que son países agrícolas exportadores de diversificar nuestra cartera de exportación también para los palmeros no sé si hay algún palmero obviamente si ustedes pueden hacer si ustedes pueden asegurarse que no se está rehusando el aceite para cocinar y otra vez y otra vez va a haber más demanda de consumo de oleina de palma de palma para para verdad entonces es de verdad que si lo vemos como un negocio que si es un gana gana y pues eso es nuestro nuestra nuestra pequeña presentación nos falta mucho o sea no no me meto en las tecnicalidades de cómo se convierte de aceite de cocina usado a biocombustible porque los voy a marear pero igual y les puedo mandar una presentación técnica si hay algún ingeniero que le interese pero es un proceso similar al de al de al devolver lo biodiesel verdad franklin que como tú dijiste tú empezaste con el hacer biodiesel que no es tan complicado pero ya esto ya son el volverlo biocombustible para turbosina para avión ya es otra y yo si quisiera la esperanza que que tenemos nosotros es que algún día nosotros en centroamérica tengamos una industria donde nosotros mismos produzcamos nuestro biocombustible verdad el chiste no siempre solo es exportarlo sino que también nosotros ser autosuficientes en nuestro combustible entonces no sé lo podemos abrir para preguntas comentarios dudas muchísimas gracias santiago franklin y marco bueno dejamos este espacio para cualquier consulta pregunta que tengan y pues por aquí yo tengo tres preguntas que sacamos y bueno voy a empezar con la primera santiago consultan qué beneficios económicos y sociales brinda el tratamiento adecuado del aceite de cocina usado este económicos y sociales económico pues estamos el aceite lo compramos entonces ese es el primer para un restaurante no solo es los ingresos de los ingresos de la venta de comida sino que también logras valorizar este residuo que estás generando también al valorizar este residuo hemos visto de que restaurantes tal vez restaurantes individuales más pequeños no como grupo que tiene bien medido sus usos de aceite y cuando hay que cambiarlos y así pero si estás incentivando a que la gente cambie su aceite más seguido al final el usar un aceite demasiado no solo le cambia el sabor a la comida sino que se acidifica y también ya puede que se vuelva malo para la salud entonces ese también consideraría yo que es un beneficio social estás contribuyendo a la salud de tu clientela tradicionalmente el aceite de cocina usado en América Latina y en el mundo se había ido para hacer alimento balanceado ya es un producto que está bastante acidificado y usado y usarlo en grandes cantidades para darle comer a pollos cerdos vacas no es lo ideal entonces sacándolo completamente de la cadena alimenticia creo que también genera un beneficio en salud para el consumidor y también económicamente como les dije si sacas este aceite usado de la cadena alimenticia puede que se generen más ventas de producción de palma más ventas locales de aceite de cocina entonces eso tiene una infinidad de beneficios hemos visto que en el momento en que te ofrecen pagar por el aceite la gente ya aunque le digas de que si es malo tirarlo por el drenaje si la gente sabe que le vas a pagar y que eso vale algo ya no lo tiran porque dicen ah pues si me van a pagar algo por esto no haciendo de menos la conciencia social de la gente y de medio ambiente pero cuando estás trabajando en una cocina y tenés un millón de cosas hace más fácil tirarlo pero ya que se paga por el aceite pues ya lo piensas dos veces y lo dejas en una esquina y ya le marcas a Franklin para que para que llegue a traer el aceite y que te pague gracias Santiago y creo que esto que nos acaba de decir va bien ligado con la siguiente pregunta que nos dice desde los hogares de qué manera se podría hacer una gestión responsable del aceite usado porque bueno hemos estado hablando de qué manera se manejan desde los restaurantes pero obviamente somos amas de casa mucho y queremos saber también de qué manera lo manejamos desde nuestros hogares sí es en vez nosotros la mejor forma creo que es tener un jarrón o un bote y cada vez que cocinas irlo poniendo irlo poniendo irlo guardando y nosotros estamos con Franklin por lanzar una campaña de centros de acopio de aceite también entonces próximamente podrán ir a dejar el aceite a los centros de acopio para 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 igual contribuir como como ama de casa o como como pues como persona particular a este movimiento interesante muy interesante porque estamos acostumbrados a ver los centros de acopio para plástico a veces para papel pero de aceite creo que es algo innovador donde poderse abocar a pues ya digamos a manera civil verdad nosotros nuestros nuestros residuos como el aceite tenemos una tercera pregunta que nos dice de qué manera la gestión responsable de este residuo mitiga el impacto al cambio climático si como 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 habíamos comentado el la la lógica sería al usar un producto como petróleo que su la extracción requiere mucho recurso y genera emisión y el propósito de este de este producto es generar energía estás generando gases gases de efecto invernadero gases que afectan o sea carbón genera carbón que impacta los gases de efecto invernadero que es como la el porqué del cambio climático lo que están tratando de hacer lo que se está tratando de hacer con el aceite de cocinusado y el aceite de cocinusado es uno de las muchos de las muchas materias primas que se pueden utilizar para hacer biocombustible pero al utilizar un producto que es un residuo que su vida útil ya terminó tú empiezas en cero entonces en cero emisiones de carbón obviamente el hacer aceite de cocinusado o sea el producir aceite de cocinusado tiene sus genera genera carbón no no tanto ni de cerca como 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 extraer petróleo pero como ya es un producto que ya fue utilizado para su propósito inicial que era cocinar y esto es un residuo entonces la unión europea eeuu consideran de que esta es una un producto con una huella de carbono cero entonces cuando tú estás cuando tú estás metiendo esto como materia prima para hacer combustible al 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 utilizar este combustible estás estás usando un producto de que trae una huella de carbono en su origen de cero es un poco teórico o sea es un poco como puede que suene un poco extraño pero si lo piensan como que esto es un producto que ya no servía que lo voy a usar para hacer combustible entonces ya te hace sentido el porqué es un ahorro del 80 90% comparado a un diésel o a un a un petróleo convencional esa es un poco la lógica perfecto también nos pregunta por aquí Esther después de la transformación del aceite usado queda aún algún otro tipo de residuo o sea del aceite usado bueno lo que queda en digamos en la parte de preparación del producto es residuo sólido queda un poco de residuo sólido que eso digamos que si puede servir como ya sea para usar como para mismo calentamiento de la tubería que necesitas para quitarle las impurezas pero nosotros el digamos el aceite de cocina usado ya en especificación se usa enteramente para biocombustible o sea ya no se genera otro residuo como es una grasa es utilizable obviamente las nosotros lo que vendemos y lo que compramos es aceite de cocina usado pero sin agua sin pedazos de chicharrón sin pedazos de tortilla algunos los traen pero si se los separamos y eso ya nosotros le damos su tratamiento apropiado tenemos también de parte de débora y esto va en relación a los centros de acopio que ustedes mencionaban cuando se tendría pensado la implementación del punto de acopio producto de las actividades del hogar y de pequeñas cocinas que se encuentran en los diferentes barrios esperamos que antes de fin de año esperamos que antes de fin de año tal vez los de grupo Intour también se animan a unirse al proyecto claro que si cuente con nosotros no sé si tenemos alguna otra consulta alguna otra duda comentario son libres de poder abrir el micrófono Julio César nos dice qué modificaciones debería de tener un vehículo para poder usar este biodiesel ninguna esa es como la belleza del producto del que estamos hablando de que es biocombustible versus biodiesel el biocombustible que se está comercializando en Europa se le puede meter a cualquier vehículo los pioneros de este producto una empresa que se llama Neste que es una empresa finlandesa que desarrollaron este biocombustible pero por eso hago la distinción entre biodiesel y biocombustible porque el biodiesel es como la versión más básica de lo que se puede hacer con esta molécula pues con el aceite de cocina usado biodiesel puedes hacer en tu casa la verdad es que es bastante sencillo pero en el biodiesel pues tiene que ser un motor diésel puede ser solo cierta proporción de lo que le metas a tu vehículo el biocombustible ya es como cualquier combustible gracias Santiago creo vamos a ver por aquí tenemos siempre nos consulta Julio César ¿tienen información si genera daños a largo plazo en la vida útil del vehículo? no este es básicamente lo mismo o sea no es que se tiene que ahora les voy a si les les seré sincero el biocombustible es caro o sea porque obviamente imagínense si es agarrar aceite de cocina usado de Honduras exportarlo a Europa producirlo convertirlo o sea es un es un producto caro que el consumidor en Europa y en Estados Unidos está dispuesto a pagar porque hay incentivos fiscales este existen ya políticas de que cierto porcentaje del combustible que se vende en Europa y en Estados bueno en Estados Unidos no tanto pero en Europa tiene que tener por lo menos un porcentaje pequeño de biocombustible entonces no es que le estén metiendo 100% biocombustible a los carros pero si es una proporción pequeña un 5% un 3% entonces no 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 es que genere ningún es al final es lo mismo pues pero no hay biocombustible disponible en América Latina por ejemplo lo tendrías que traer tendrías que traer un barco de Europa o de Singapur muy perdón muy muy diferente es el biodiesel que el biodiesel si se puede hacer muy de una manera muy artesanal digamos Cindy y Gloria nos dicen que interesante tema excelente información y Juan Alexander nos pone aquí en Honduras la generación de energía mediante la biomasa está en cuarta posición tiene una buena aceptación para la industria luego Jeffrey nos pregunta en el caso de los camiones para utilizar el biodiesel se puede usar como el biodiesel normal o hay que adaptar el motor o hay que comprar motores específicos para biodiesel HVO para el para el biocombustible para el para el biocombustible no para el biodiesel solo es la proporción de que se le mete al camión entonces esas son todas las preguntas comentarios que tenemos en el chat no sé si de repente todavía hay alguna otra consulta que se quiera hacer si no pues les invito a que vayan abriendo sus cámaras para poder hacer pues esa toma de fotografía de los que estamos aquí presentes tal vez Santiago me ayuda a quitar la presentación para que se puedan ver nos podamos ver todos y agradecerles tanto a Colibri como a Seipro y a Intur por darnos estas incluso técnicas de cómo manejarlo desde nuestros hogares saber de qué manera se está gestionando de manera responsable a través de Grupo Intur y su cadena de ministros que son Colibri y a Seipro y saber que existen estas instituciones que nos ayudan no solo digamos a este rubro o esta industria de alimentos y bebidas sino que también se puede expandir aún más porque al final de cuentas todos en algún momento hacemos uso de este tipo de producto Débora tiene la mano levantada Sí gracias Angie solo una última pregunta que se que se me olvidó hacerle a Santiago hay muchos hogares y muchos restaurantes que combinan la manteca verdad con el aceite en ese caso también se hace se realiza el mismo proceso es un poco más complicado porque sí pero no por el tema de la molécula o sea no por el tema del material sino por el tema de la trazabilidad porque Europa y Estados Unidos ya te piden diferentes permisos si es que les estás vendiendo sebo o aceite de cocina usado es de esperar de que cuando compres aceite de cocina usado haya un pequeño porcentaje de 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 sebo pero ya digamos son dos categorías diferentes pero el sebo el la manteca es también otro producto que es súper utilizable para hacer biocombustibles pero son como dos productos diferentes digamos son dos certificaciones diferentes que no hemos empezado con la siguiente la otra es grasa de rosticería de pollo ese es otro producto que también se puede usar como como no es aceite de cocina usado porque el aceite de cocina usado es aceite de cocina usado de origen vegetal pero también todo lo que sea grasa se puede usar lo que pasa es que hay que mantenerlo segregado por temas de trazabilidad y por temas de calidad porque usualmente el sebo tiene una acidez más alta que el aceite de cocina usado entonces esa es como la diferencia digamos gracias a ti gracias ¿Puedo hacer una consulta? Sí Sí Don Claudio Ok mi pregunta ¿Qué hace con los desperdicios con lo que queda después del proceso del tratamiento del aceite? ¿Qué hace con los digamos siempre van a quedar agua residuos ¿Cuál es el proceso que está actualmente implementando? Con las aguas oleosas con los sólidos ¿Qué está haciendo con esta parte para traer ese tratamiento? Tenemos un sistema de decantado pero nosotros nosotros las grasas o sea el aceite de cocina usado nosotros no lo podemos aceptar si viene lleno de agua No pero va a tener siempre un porcentaje de agua ¿Qué hace con esa agua? Siempre va a tener ¿Qué hace con esas aguas oleosas? Porque tiene aguas oleosas y tiene sólidos ¿Qué hacen con esa parte? Esa agua se usa para meter a sistema de tubería de agua caliente para calentar para calentar los tanques Ok Ok Ustedes la empresa la tienen en Guatemala ¿No? la empresa en Guatemala No está en México en México También tenemos o sea tenemos operaciones en Guatemala en El Salvador en Honduras en Panamá en Colombia y en Ecuador Así es Gracias Santiago Gracias Santiago Pero todo el proceso Santiago ¿Todo el proceso lo hace en México o que eso lo recolecta? Solo recolectamos y nosotros cumplimos con una especificación que nos pide el cliente cierta cantidad de acidez menos del 2% de humedad y purezas y eso esa materia prima es la que se envía ellos ya se encargan del tema de pretratamiento y después tratamiento y conversión entonces no es no es no es no es muy complicado o sea nosotros lo vendemos como que fuera si lo vemos en términos de como la palma sería como CPO o sea nosotros vendemos CPO pues el equivalente pero pues ellos ok ustedes lo transportan lo recolectan en Honduras y lo llevan a México para hacer el proceso no directamente de Honduras se carga en isotanques y se va para Rotterdam ah ok por medio de isotanques si ok listo mismo caso en México en Colombia en Ecuador o sea sale de su punto de origen pues ok listo gracias Santiago muy amable ok gracias gracias Santiago gracias también a don Claudio y bueno hoy sí que les invitamos a que puedan abrir sus cámaras Andrea nos va a ayudar a que podamos hacer esta toma de fotografía me imagino que por la cantidad de personas que somos pues hay varios grupos entonces Andrea nos va a dirigir también solo rápido quería darle las gracias veo de que hay varios empleados de Popeyes y de Intour y darle las gracias a ustedes también por el buen manejo del aceite que sin ustedes no hubiera nada de esto buenos días si me ayudan por favor prendiendo sus cámaras para que todo el mundo pueda salir en la fotografía ok vamos a dar un momento porque veo que personas siguen encendiendo la cámara a la cuenta de tres voy a tomar la fotografía les pido que por favor mantengan la sonrisa y la cámara abierta ya que son dos grupos entonces perdón son tres grupos entonces a la cuenta de tres uno dos y tres sigan sonriendo vamos con el segundo grupo a la cuenta de uno dos y tres gracias falta un grupo más les pido por favor que sigan con la cámara encendida a la cuenta de uno dos y tres listo muchísimas gracias muchas gracias Andrea y nuevamente gracias a grupo Intur Colibri y a Cepro por habernos brindado este webinar toda esta información tan importante porque de repente también habemos aquí otras organizaciones que manejamos alimentos dentro de nuestros procesos como los centros de convenciones los hoteles entonces igual es importante saber de qué manera podemos gestionar este tipo de 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 residuos así que agradecerles también a todos y todas por haber permanecido en este webinar y les invitamos a que sigan pendiente de nuestras comunicaciones para que estén enterados de los diferentes talleres y webinars que se van a estar desarrollando en este último trimestre del año les deseamos una feliz tarde y un bonito fin de semana gracias muchísimas gracias 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 gracias